Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de este canal. Mi nombre es Noe Gutiérrez. Esta vez les traemos el temario para el lunes 18 de mayo para quinto y sexto de primaria. Cabe recalcar que ahora nada más tengo apuntadas tres materias porque solo subieron tres. Hay una cuarta que es lengua indígena. Esa no hay apunte todavía, así que por ahora les entregaré estas tres. Y lengua indígena viene en la última hora. Vamos a empezar con ciencias naturales. Cuido la diversidad del lugar donde vivo. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a proponer y a participar en algunas acciones para el cuidado de la diversidad biológica, del lugar donde vives, a partir de reconocer algunas causas de su pérdida. La biodiversidad se encarga de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo. Así que de las personas depende su cuidado y las condiciones en las que quiere vivir. Por eso es importante realizar acciones para conservar un buen estado de las selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y algunos arrecifes. Te invito a que, cuando te sea posible, investigues la biodiversidad del lugar donde vives y propongas acciones para contrarrestar su pérdida. ¿Empezamos? Tienes mucho que aportar. Para explorar más sobre el tema, consulta tu libro de texto de ciencias naturales de Quinto en la página 50 y de Sexto en la página 66. Aquí te dejamos los enlaces. Vamos a pasar a qué hacemos. Observa los siguientes videos. En estos videos, conocerás las plantas que se encuentran en diferentes partes del país y los ejemplos que se dan para cuidar la biodiversidad. Te dejamos 5 videos que tienes que ver. Vamos a pasar ahora a qué aprendimos. Responde a las siguientes preguntas y guárdalas en tu carpeta. De los primeros dos videos, ¿de qué manera puedes contribuir a promover y cuidar la biodiversidad? De los segundos videos, ¿a qué acciones podrías llevar a cabo en tu casa? ¿Algunas podrían contribuir a cuidar la biodiversidad del lugar donde vives? ¿Cómo podría ser viable? Información adicional. A continuación te mencionamos algunos animales en riesgo de extensión en México por falta de cuidado de la biodiversidad. El guacamayo rojo, la tortuga caguama, la vaquita marina, el oso negro, el jaguar, el tapir y el ajolote. Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Te dejamos aquí las lecturas de esta lección. Vamos a pasar a educación socioemocional. Lo que decido también afecta a los demás. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a valorar cómo tus decisiones y acciones afectan a otros y propondrás alternativas para mejorar aspectos de tu entorno. La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un problema que se le presente en la vida. Es un buen ejercicio para estimular las habilidades de analizar, reflexionar, comparar y valorar. ¿Quieres ser más asertivo en la toma de decisiones? Comencemos. ¿Qué hacemos? Observa los siguientes videos. En estos videos encontrarás información para valorar cómo las decisiones y acciones que realizamos afectan a otros. Te dejamos los 5 enlaces de los videos que tienes que ver. Pasemos a qué aprendimos. Responde las preguntas y guárdalas en tu carpeta. De los primeros videos. Respecto a las situaciones del acoso escolar. ¿Por qué crees que hicieron esto? ¿Tú qué harías? Del video del sándwich de Mariana. Mariana toma la decisión de llevar un sándwich extra a la niña. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo crees que influyen nuestras decisiones en las relaciones que establecemos con los demás? Del cuarto video. ¿Qué te pareció? Información adicional. A continuación te mencionamos algunas de las decisiones más importantes de las que depende tu futuro. Tu educación. Tu alimentación. Tus amigos. Tu relación con el medio que te rodea y con tu familia. Y tu autoestima. Si en tu casa hay más libros relacionados con el tema, consúltalos. Te dejamos las lecturas de esta lección. Vamos a pasar a educación física. No sin antes recordarte que por favor me dejes tu like en este video y te suscribas al canal y actives la campanita para que te llegue la notificación del siguiente video que subamos. Vamos a pasar a habilidades y capacidades físicas. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a incorporar y coordinar tus acciones motrices al diseñar y participar en propuestas y secuencias expresivas, individuales y colectivas. Para actuar y conocer tus potencialidades y superar los problemas que se presenten con seguridad y confianza. La expresión del cuerpo desarrolla habilidades motrices, conciencia corporal, habilidades expresivas y creativas. Y fortalece aspectos como la autoestima, la empatía, la actitud positiva y el trabajo colaborativo con tus compañeros. ¿Te gustaría poner a prueba tu potencial al regular y dosificar tu esfuerzo? Adelante, divertirse. ¿Qué hacemos? Observa los siguientes videos. En estos videos encontrarás actividades motrices que te ayudarán a ejercitarte. Te dejamos los tres enlaces que tienes que ver. ¿Qué aprendimos? Responde las siguientes preguntas y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestro. De los primeros videos, platica con tu familia sobre los juegos que practicaban cuando eran pequeños. ¿Cuáles otros juegos tradicionales conoces? Del tercer video, ¿qué te pareció? ¿Pudieron seguir la canción? ¿Cuál de todos los pasos te gustó más? ¿Cuál te costó más trabajo? Información adicional. A continuación, te presentamos algunos beneficios del ejercicio físico para tu salud. Aumenta la energía. Disminuye la tristeza. Controla los niveles de ansiedad. Aleja de tu mente el estrés. Y oxigena tu cerebro. Si en tu casa hay más libros relacionados con el tema, consultalos. ¡Buen trabajo! Y hasta aquí llega el temario del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Noé Gutiérrez. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció esta clase. Qué tanto te ha ayudado. Suscríbete al canal. Activa la campana. Y déjame tu like. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. Este video vamos a explicarles cómo poder ocupar el archivo de cada video para que puedan abrir toda la clase del día. Nos vamos a YouTube. Vamos a los videos en el canal. Y tan solo elegimos uno. Empieza. Y en esta parte encontrarás aquí está el Google Drive para que lo puedas abrir. Y se abre tal cual el archivo completo. No necesitas descargarlo tal cual. No necesitas nada. Puedes desde aquí mismo de la página verlo en tu celular. También te voy a dejar en las formas como va a serlo en la laptop o computadora. Y en iPhone que es prácticamente lo mismo. Simplemente en los videos que llegas a necesitar ver. Los picas. Y te manda directo al video. Cuando necesites regresar. Solo lo haces para atrás. Le das retroceso. Y te vas al siguiente video. Y así puedes ir tomando toda la clase. Para entender cómo me di todo el tiempo. ¿Vale? Aquí están las demás clases. Incluso también las lecturas. Te salen los enlaces para los libros. Y bueno. Esta es la explicación de cómo puedes ocupar. Y es la mejor forma para que cada quien pueda hacerlo a su ritmo. Muchas gracias.